Una invitación a la población a fin de que participen en esta actividad que es de carácter cívico, institucional, dirigida por el Consejo Supremo Electoral. Hoy precisamente estamos haciendo el traslado de los materiales a los diferentes municipios. En el caso particular de Chinandé, en el municipio de Cinco Pino, la verificación va para el día 2 y 3 de julio, debido a que hubo una solicitud del municipio porque tienen fiestas patronales. Entonces la transportación se está haciendo, resguardada por el ejército y por la policía. La fuerza naval le estamos apoyando aquí al Consejo Departamental de Chinandé con un traslado de ruta. En este caso la naval nos corresponde trasladar, dar seguridad fundamentalmente a la ruta de Chinandé, el viejo Morazán, y Chinandé, el realejo Corinto. Garantizar la seguridad en el traslado del material de verificación electoral a los municipios, con el objetivo de llevar a los CEN el material de verificación electoral de manera segura.